Grupo Extra Un pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, soñar esta locura mojado en ti En homenaje a Juan Luis Guerra Grupo Extra Canta corazón, con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón, no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Un pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Una noche para hundir una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso y vivir por siempre mojado en ti Del presente al pasado Y del pasado al futuro Extra I know you like it Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Yo quisiera ser el beso que te roba una sonrisa Ser el dueño de tu cuerpo y de todas tus caricias Yo quisiera ver tu cuerpo recostado sobre el mío Y ser el abrazo fuerte que te cubre cuando hay frío Y hacer un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti